Pienso en tu piel Pienso en tu piel Hoy me levanto de nuevo por culpa de un rayo de sol Es un ambiente muy raro, creo que no es ni mi habitación No sé tu nombre, no sé ni quién eres Pero siento que te conozco ya Es el lugar escondido donde nuestros sueños se harán realidad Baby, ¿te vienes conmigo? Voy a tocar el cielo con las manos, yo no me rendiré Voy a intentar llenar miles de estadios pa' que me vengan a ver Tengo la mente jodida porque hace tiempo que no puedo perder Mi salida tan solo es hacia arriba porque no puedo bajar en mi Tengo la cama, pero sé que tú ya estás Son noches enteras en la carretera sin tiempo para respirar Dime por qué tardas tanto, solo te pido una Si en verdad soy el que te hace reír No me tu mano, yo te doy la mía Te prometo que no me voy a ir Te prometo que tú eras para mí Te prometo que yo soy para mí Yo no sé yo no para mirarnos Las entradas empezaron a brillar Porque sabía que la noche Tú te mirabas mientras te bailabas Y tú te empiezas a acercar Nos entendimos como una mirada Y por qué empezaste a besar